Este fin de semana se llevará a cabo en Cancún el 33 Maratón Internacional Nocturno Cancún 2017, el cual es avalado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC, de acuerdo a lo que informa David Martínez González, director general del Instituto Municipal del Deporte de Benito Juárez, quien nos explica más sobre este magno evento. Para el maratón estamos esperando aproximadamente unos 4 mil participantes, que son de aproximadamente 35 países. Es decir que este año nos va a ir mucho mejor que el año pasado, ya que el año pasado tuvimos 3 mil participantes y aproximadamente 24 países. Así que este año se puede ver una significativa mejora, tanto en participación en cuanto a los números, como en los países que nos vienen a visitar. Interesante. ¿Y de qué va a consistir el maratón? Pues te platico. Básicamente el maratón es una feria, es una fiesta deportiva, es una fiesta que año con año venimos haciendo aquí en Cancún. Es una actividad que nosotros trabajamos fuertemente durante todo el año. Es una actividad donde todo el Instituto Municipal del Deporte le dedica tiempo, sudor, cariño y amor a esta actividad. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es la edición número 33. Ya es algo típico de Cancún. Pero lo que sí es muy claro es que este maratón no es cualquier maratón. Nuestro presidente municipal, el señor Roberto Estrada Barba, desde el día uno nos pidió que hiciéramos actividades de calidad, que hiciéramos un maratón que destaque. Y lo hicimos de esa misma manera el año pasado. Y como te venía comentando, este año mejoramos en cuanto a la participación, tanto del número de corredores como la participación de los países que van a estar en este maratón. La bolsa de premios que tendrá este maratón será de 850 mil pesos. Este evento se llevará a cabo en la zona hotelera. Por lo tanto, aquí le decimos desde dónde se va a cerrar el paso para que tome sus precauciones. El maratón, como lo mencionábamos, arranca con el disparo a las 5 de la tarde. Obviamente tenemos ciertas medidas de precaución en cuanto al tema del cierre de calles, que a veces es un tema delicado. Sí, aprovecho el momento para mencionarles que el cierre de calles consiste básicamente en la Bonampak. Se va a cerrar a partir del jueves a las 11 de la noche el tramo que va de Bandonión a la Plaza de Toros y continuará cerrado de la misma manera en lo que es el viernes. Y el sábado, a partir de las 10 de la mañana, iremos sembrando a los voluntarios que nos van a ayudar en todos los puntos de hidratación en la zona hotelera para que al llegar a las 12 del día, la zona hotelera como tal esté cerrada en su totalidad en el carril de subida, el carril que va pegado a la laguna. Para finalizar, comentó que el sábado alrededor de las 11 de la noche la circulación vehicular en la zona hotelera estará normalizada. Para Notivision, Jimmy Palomo. Gracias. 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 Gracias.